al senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Buenas tardes a todas y todos. Los saludo con mucho afecto y cariño. Distinguidas senadoras, estimados senadores, con su venia, presidente. Antes de iniciar esta postura a favor de la propuesta, nuestra solidaridad por la gran pérdida suplida el día de hoy, a la querida compañera senadora Silvana y a toda la familia Beltrones y sus amigos. La sociedad mexicana ha venido exigiendo el fortalecimiento en nuestras instituciones y en particular en el tema de procuración y administración de justicia. Hoy más que nunca es tiempo de unidad. La transformación que vivimos en el país requiere que generemos instrumentos legislativos para poder fortalecer a nuestras instituciones y las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos de nuestra gente. Quiero resaltar las bondades que tiene esta propuesta. Está con la implementación de una ventanilla única que permitirá canalizar de manera oportuna asuntos para el desahogo y atención expedita en un modelo de gestión que estará sujeto a una mejora continua. Fortalecer el esquema de coordinación interinstitucional entre las instituciones de procuración de justicia del país con el propósito de compartir información estratégica para dar resultados. Fortalecer en los hechos la autonomía de la Fiscalía General de la República en sus funciones y aprovecho el momento para felicitar al doctor Alejandro Germán Manero por todo su actuar, por su sabiduría y por su compromiso por la transformación del país. Bondades además hacer realidad la paridad de género en el servicio civil de carrera. Resaltar que se agrega el lenguaje incluyente. Algo extremadamente importante también es la creación de un nuevo modelo de participación social con la creación de un consejo donde la sociedad, los ciudadanos tendrán opinión. Sancionar la tortura, reglas claras de sustitución de la titularidad de la Fiscalía General. Se crea un esquema de responsabilidad administrativa y medidas disciplinarias de los agentes de la Policía Federal Ministerial. Hoy más que nunca nos queda claro que las mexicanas y los mexicanos merecemos una institución con mayor profesionalismo, mayor eficacia y más eficiencia. Precisamente una Fiscalía General fuerte y autónoma que se requiere para operar y servir a un México más justo. Hoy más que nunca es este el propósito de esta propuesta y por supuesto que estamos a favor de ella por todas sus bondades. Si queremos contribuir desde el Senado de la República vamos a contribuir generando estos instrumentos que sean válidos pero que además cambien la historia de la Procuración de Justicia. México, compañeras y compañeros, te quiero con una Fiscalía sólida y con rostro humano. México, te quiero con una Fiscalía fortalecida. México, te quiero feliz. es cuanto, presidente.